Estas son las fajitas, ya todo mixeado. ¿Ya se lo he hecho? Tiene carne, cebolla, pollo, bell pepper, cilantro, chile serrano. Y ahora vamos a poner el tomato para que quede jugosita. No van a decir que qué clase de cocinera soy yo. Mi mamá va cocinando y va lavando, ni me da chance. Y verán que va a salir delicioso todo. Y este es para Jacob, porque él no come todo esto. Y este es para Jesús, porque está abierta. ¿Y harina las de pesadillas? Sí, pero yo se las voy a quedar más. Tú arregla lo de chica. No, porque ya está flaco de chica. ¿A qué no estás en pesadillas? A Melanie. ¿Y a chica no? No, madre. ¿Por qué le vas a dar esto? ¿Quieres que le haga una? Sí, para ponerle. Ok, ahorita se la hago. Ok, ya van a estar. Ya les enseño lo último. Bye. ¡Gracias! Gracias.